Oh ya me equivoco otra vez reverdecieron Reverdecieron los laureles de mi verso Los laureles de mi verso y de nuevo florecieron los jardines en mi pecho Ahora mi corazón se siente alegre y contento Porque me encuentro cantando igualito que otros tiempos Ahora que vuelvo a escribir Ir pantanada con la pluma del ancestro Con la pluma del ancestro El canario de mi canto saldrá de mi lleno adentro Evocando a aquellas coplas que la can de mi talento Porque soy de los cojeros el auténtico maestro Y no se me pongan bravos Colegas míos que yo apruebo con mis hechos Que yo apruebo con mis hechos Si uno sube y otro baja yo sigo en el mismo puesto Defendiendo mi corpor con coraje y fundamento Y solo desmayaré el día que me encuentre muerto Troncha de los cuatro puntos Óyeme aquí ir pa' norte, sureste y oeste Norte, sureste y oeste Siempre siendo mensajero de los oro por marrecios Del pasaje y la tomada que no les pierdo el afecto Música venezolana que es la única que acepto Patria de los que lucharon Con una lanza en la mano bórdanos la independencia Bórdanos la independencia Que soy al pie de las defensas de lo nuestro No permitan que lo tuyo se lo miren con desprecio Somos negros, somos indios, pero muy blancos por dentro Para que oigan el final Desde aquí el pará pido que hagan silencio Les pido que hagan silencio Viva Pal, viva Bolívar, viva el que murió en Merruecos Miranda que en la carraca murió por nosotros presos Y que viva nuestra música la mejor del universo Música Trocha de los cuatro puntos Hoy en aquí para norte, sureste y oeste Norte, sureste y oeste Siempre siendo mensajero de los oro por marrecios Del pasaje y la tomada que no les pierdo el afecto Música venezolana que es la única que acepto Patria de los que lucharon Con una lanza en la mano Bórdanos la independencia Bórdanos la independencia Que soy al pie de las defensas de lo nuestro No permitan que lo tuyo se lo miren con desprecio Somos negros, somos indios, pero muy blancos por dentro Para que oigan el final Desde aquí el pará pido que hagan silencio Les pido que hagan silencio Viva Val, viva Bolívar, viva el que murió en Berruejo Miranda que en la carraca murió por nosotros presos Y que viva nuestra música la mejor del universo Bórdanos la independencia Bórdanos la independencia Que soy al pie de las defensas de lo nuestro No permitan que lo tuyo se lo miren con desprecio Somos negros, somos indios, pero muy blancos por dentro Para que oigan el final Desde aquí el pará pido que hagan silencio Les pido que hagan silencio Viva Val, viva Bolívar, viva el que murió en Berruejo Miranda que en la carraca murió por nosotros presos Y que viva nuestra música la mejor del universo Les pido que hagan silencio Les pido que hagan silencio Viva Val, viva Bolívar, viva el que murió en Berruejo Miranda que en la carraca murió por nosotros presos Y que viva nuestra música la mejor del universo Música Música Música